Hola, mi nombre es Betsy, mi apodo es Betsy por los videos y quiero invitarte a ti que es una persona oyente para que tú puedas ayudar e integrarte en este nuevo movimiento de aprender la lengua de señas y ayudar a las personas no oyentes. Quiero con todo mi corazón decirte que este es el mejor lenguaje que yo haya conocido. Desde hace 7 años el lenguaje de señas es la herramienta que Betsy Cifuentes ha encontrado para entrar al mundo del silencio de los no oyentes. Junto con otros amigos empezaron a enseñar esta especial forma de comunicarse y utilizan estos movimientos y expresiones a través de las manos con canciones cristianas. Empecé yo a grabar mis videos de la lengua de señas en esta institución, luego decidí independizarme y pues creé mi canal, se llama Betsy Cifuentes, soy yo. Y pues ahí enseño la lengua de señas en cantos, canciones, porque es la manera más fácil que tú puedes aprender y las canciones son con palabras no tan rebuscadas para que no te cueste tanto a ti y hacer las señas. Una pared blanca es la escenografía que abraza el carisma y la entrega de esta joven de 27 años, que desde hace 3 meses empezó a publicar sus cátedras en su canal de YouTube y Facebook y que sueña con subir un nuevo video todos los lunes a las 9 de la mañana. Mi objetivo es poder enseñar a las personas oyentes y no oyentes a adorar a Dios, entonces yo le pido y él me pone la canción y hay veces que yo ni me sé la canción, o sea, yo me quedo como, bueno vamos a probar que me sale y grabo los videos una y otra y otra y otra vez hasta que me salga y así es como yo lo hago, verdad, no es que porque sea famosa la canción esa voy a hacer, no, sino que yo hago lo que el señor me dice que haga y eso es lo que salen en los videos. Personas con discapacidad auditiva y quienes gozan de este sentido que viven en Guatemala, México, Colombia y Estados Unidos se han comunicado con ella a través de las redes sociales con peticiones especiales. Personas con discapacidad auditivas que me escriben, que entienden mis señas, que les gusta, que han sentido a Dios cuando yo interpreto y es algo que yo me admiro porque no es que sea yo la que los haga, sino que es el señor el que permite que yo haga eso. Personas con discapacidad auditiva y para mí es un privilegio poder llegar y hacer esos videos, no hay nada, nada más en este mundo, nada que me apasione más que poder verte a ti, que eres una persona oyente, que tú veas mis videos y que puedas adorar a Dios. Una forma poco común de comunicarse y que pocos conocen y que Betsy busca integrar a la educación de las nuevas generaciones con tutoriales que enseñan lo básico del lenguaje de señas. ¡Gracias!